una nueva generación se levanta marcando la diferencia jr y el franco te invitan a escuchar caminando con propósito un programa diferente un programa cristo céntrico que será de bendición para tu vida con testimonios palabra de aliento y entrevistas caminando con propósito a través de generación radical que comienza ahora no me rendiré entre lo bueno y lo malo yo venceré aflicción en la tierra tu tendrás entre lo bueno y lo malo te encontrarás por eso diste a ti mismo yo venceré y cuando lleguen las pruebas hoy yo me afirmo en la roca pues claro si yo sé a quien yo le sigo sé que no nos dejará caer de lleno en el abismo oye levántate no deje que nada te tumbe si el problema te rodea dile que no se acostumbres victoriosos somos lo declaramos y hecho está porque nos dio la potestad de hablarlo con la autoridad y con firmeza los platos están en la mesa tú decides y tú escoges si tú crees en la promesa en Isaías dice no temas que yo estoy contigo son palabras fuertes para derrotar al enemigo y en tu mente yo quiero que te lleves algo que si Dios está con nosotros sabemos quién está a cargo aflicción en la tierra tu tendrás entre lo bueno y lo malo te encontrarás por eso diste a ti mismo yo venceré y cuando lleguen las pruebas en el camino no te rindas las pruebas no sirven como escalones a veces en los tropiezos tomamos las decisiones que afectan en nuestra relación con quien creó los cielos y la tierra y el que la vida nos regaló por un propósito si piensas que no vencerás sacate eso de la mente porque tú lo lograrás no te rindas si nos han entregado un poder te aclaro él está con nosotros nada nos va a detener somos nacidos de Dios nueva criatura y eso es cierto te pido por favor que usted fue en el desierto en los momentos que sientas que todo se está acabando si no escuchas la voz de Dios es porque está trabajando en silencio así mantente en comunión para cuando él te dé una orden tú la tomes en acción y siempre fuerte demuestra que tú eres valiente no te rindas que la prueba es la que te hace más fuerte aflicción en la tierra tú tendrás entre lo bueno y lo malo te encontrarás por eso ahorita a ti mismo yo venceré y cuando lleguen las pruebas no me rendiré entre lo bueno y lo malo caminaré bajo tu sombra y tus alas me cubriré no me rendiré no me rendiré aflicción en la tierra tú tendrás entre lo bueno y lo malo te encontrarás por eso dite a ti mismo yo venceré y cuando lleguen las pruebas no me rendiré en el programa caminando con propósito primero que nada le damos la gracia a dios por permitirnos hacer esto que hacemos porque sabemos que vamos caminando bajo su voluntad y eso es lo que eso es lo que en realidad necesitamos caminar bajo la voluntad de dios no la voluntad del hombre y en realidad nos sentimos contentos nos sentimos gozosos de que estén con nosotros una vez más voy a pedir que hablan sus mentes que hablan sus corazones porque la palabra que dios tiene para cada uno de ustedes es algo es algo hermoso es algo poderoso es algo lindo venimos esta noche venimos esta noche a pedirte que abra tu mente y tu corazón para que dios se glorifique en tu vida para que dios hable a tu vida para que dios toque tu corazón y tú puedas abrir y él pueda entrar de una vez y por todas para que veas como comenzará a hacer cosas lindas en tu vida amén jota presenta amén 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 mi gente le bendiga este sabemos que es coincidencia porque dios tiene una cita divina contigo hoy y hoy tiene palabra para ti palabra de aliento palabra que te va a levantar palabra que te va a empujar hacia adelante para que sigas caminando con la cabeza en gato porque sabemos que dios tiene propósito contigo como lo tiene con cada uno de nosotros y hoy es tu día hoy es tu día y como les estaba anunciando aquí tenemos a nuestro hermano norberto antes conocido en el ambiente de narcotráfico hace muchos años atrás como perro el indio gracias amados hermanos por estar aquí conectado compartan la aplicación para otras personas puedan llenarse de bendición hoy también mi nombre de norberto morales antes conocido como vento el indio una persona admito agradecida del señor lo que dios ha hecho con mi vida yo tengo la invitación de estos jóvenes y para esto decimos ya más estos tiempos para que la juventud entienda que todavía dios tiene poder que ese dios que abrió el mar rojo que ese dios que levantó al asado de la tumba ese dios que lo citó al tercer día todavía está vivo todavía hace milagro todavía sale enfermo libertad gloria a dios te adoramos señor este es el dios que nosotros le servimos y es el dios que venimos a hablarle hoy no venimos a meterle miedo a meterle angustia nosotros venimos a hablar de la palabra como esta sin quitarle añadirle claro como hemos sido siempre gloria a dios te adoramos señor vamos a lo que vinimos vamos a comenzar a lo que venimos pero no el best siente era la vieja criatura ahora estamos hablando con el vento queremos queremos que tú le cueste a ellos quién era quien era alberto sin cristo antes de empezar con el testimonio quiero saber que me congrego en la iglesia esperanza de vida mis pastores josé y francés colón porque la vida es congregarse los pastores que dios puso en mi camino aparte de los pastores como el pastor raúl y mili de aquí que son de gran ayuda mía luiginal y también de allá los pastores joteos que son de aquí cerquita de la vain street también han sido personas de bendición para mi vida desde que salen pero mis pastores josé y francés colón reciban saludos de ellos también y de mi esposa katia díaz que no pudo acompañarme hoy que estuvo trabajando en dos princesas caracas y elían gloria a dios te adoramos señor lo primero que vamos a dejar claro que esto no es para saltar el pecado de nada lo que hacíamos yo no yo no quiero saltar el pecado ni creer que nadie vaya a creer que esto es grande lo que estamos haciendo en el mundo al contrario usted vea la mano de dios como de secundaria en mi vida y como dios pudo transformar lo que un día estaba perdido lo hizo y lo cambió lo sacó de la prisión y lo hizo como dije antes mi testimonio en mi niñez que ha sido una persona que estuve acompañando muchas personas a la iglesia y ese fue mi caso yo cuando muchachito 5 6 7 años era un muchachito que iba a la iglesia y aprendí muchos versículos bíblicos aprendí mucho de la palabra que ya cuando llegué a una edad ya al 14 años pues me desvié lo que era la palabra de dios por eso te quiero decir este joven que está ahora mirando esto no endurezca tu corazón para que no pase las situaciones que yo pasé no pierda lo que yo perdí no sufro yo sufrí porque tienes una persona que está explicando cómo son las cosas en la vida real los otros que vienen por ahí son muñequitos y los muñequitos pues hay que verlos a televisión a él le dice bien claro en primera de corintios versículo 28 y lo vi del mundo y lo menospreciado escogió dios y lo que no es para deshacer lo que puede ser mi casa de no vivir me escogió dios a mí de los menospreciados donde las personas antes decían que me tenían respeto y era mío pero no por la cualquiera de personas que no me había cometido al dejar que satanás orar en mi vida yo cuando niño como le estaba diciendo pues tuve una niñez criado en el evangelio personas llegadas a mí y otra señora blanca que por aquí sin personas que en su niñez me ayudaron a escala a aprender de la palabra de dios y me desvile como joven como muchos jóvenes ahora mismo que entonces su corazón no quieren escuchar hoy me metí en el mundo del narcotráfico y pasé muchas experiencias las que yo pensaba que yo era que me estaba saliendo de ella y yo no quería entender eso de cada mañana yo volvía con su misericordia nueva para mi vida la persona que está aquí sentada gracias a dios misericordia 19 impactos de balas en mi cuerpo en diferentes ocasiones dos accidentes de carro donde las personas que andaban al lado mío pues pareció juan crispín en el carro la motora fue un accidente violento fue un accidente en piñones donde todavía ni los jueces ni las policías se explican como yo caí en un lado de la carretera pero lo que no se explica el hombre lo sabe dios que con la mano de dios que me sacó el impulsado de esa motora y me envió para el lado contrario si no pues no estuviera yo aquí pero con el propósito de dios que yo estuviera aquí hoy él con su misericordia me salvó ese día de la muerte gloria a dios pero eché el milagro para el lado y estuve en la calle y tuve ese accidente de vehículo a 7 y pico de millas y la persona que iba al lado mío apareció un crispín, un golpe a celebrar al instante y yo salí corriendo del carro no me pregunten cómo porque en algún momento le voy a enviar la foto al hermano aquí así algo franco para que la poste en otra situación para que ustedes vean cómo quedó el carro donde yo tuve ese accidente de la motora no había salida, no había vuelco donde yo salí, todavía la policía dicen que yo salí disparado del carro y como que me cogieron en la calle cuando no fue así me colía a dios pero en la mano de dios me sacudí ahí por pasarte y aquí me tiene toda mi vida Amén entonces cuando tenías los 14 años fue que comenzaste a descarrilar y comenzaste a coger otra vida esa es la edad que los hombres están en eso exacto, esa es la edad en la que comienzan a ver las cosas como se tiene que hablar a comenzar a vivirse una bube y lo que quieren es BMW, Mercedes, motora y se ponen a mirar con los ojos las cosas cuando tú lo puedes tener los BMW y las motora no son pecados tú las puedes tener siempre con tu trabajo legalmente también para contemplártelas son unas cosas que tú puedes tener a mí me gustan también las motora el día que dios me permita a mí tenerla legalmente las tendré de nuevo esa es la movie que andan los chamaquitos ahora porque esa es la movie que yo andaba yo andaba en esa película yo quiero ese BMW, esa motora y lo quiero mañana en la mañana hay que ir a vender el drone me puse una cadena se lo explique en la iglesia que estuve bien grande y bien gorda así de 1100 Pennyway y después escuché un comentario de un trapero y dije ¿qué es la razón? uno parece un perro people ¿qué va a hacer uno con una cadena de esas andando por ahí? porque eso es para los perros para los esclavos para los esclavos de antes que usaban cadenas y los perros entonces eso es lo que andaba yo esclavizado el diablo me tiene esclavizado trabajando para él me tenía como marioneta me corría para este lado me corría para los dos y yo corriendo con las coladas pero ahora no, ahora soy un machete el primer alicate del señor de Ibarra a ver esto se trata ahora pregunta que te hago Alberto ¿había poder suficiente en la calle? ¿había poder suficiente en la calle? ¿en el momento que anduviste en esto del narcotráfico? ¿había poder? ¿se puede decir que había poder? ¿se puede decir que había poder? ¿yo puedo decir que yo escuchaba? ¿de donde había? había... el diablo me hizo un jueguito el diablo me hizo un jueguito y lo voy a explicar ya mismo porque este diablo me hizo un jueguito yo empecé en eso yo empecé en eso y ya a los 15 años 16 años yo estaba controlando prácticamente desde canóana hasta acá todos esos pueblos por ahí para abajo yo estaba en esa vida pues imagínate todo el mundo quería seguir a uno mucha gente que andaba no ignorante como yo chapaquitos igual que yo se montaron en esa movie también y por ahí seguimos nosotros controlando esa área cuando andábamos a apagar la luz hay que apagar la luz las reglas son como son y los pueblos son como son y vuelvo y le digo esto no es para saltar el pecado es para que ustedes vean de donde Dios saca a uno como transforma a uno que yo desde que he salido de la prisión he estado prácticamente pidiéndole perdón a las personas que yo entiendo que le hice daño en ese mundo porque yo me he encontrado con mucha gente que todavía están en el mundo de la droga que todavía tienen todavía esa... de estar usando droga que yo tengo que llevarle palabras y en un momento lloré que la están infectando con la droga esa y ahora soy la persona que le quiero decir que eso no es vida que la vida está en Jesucristo que tiene que salvarse que tiene que prender a los pies de Cristo para salvarse Amén Amén eso es claro eso está claro eso es algo importante que el cristiano debe de seguir haciendo salir a las calles estuvimos hablando antes de salir aquí al aire en este programa estuvimos hablando de esto que tenemos que salir a la calle y que predicar la palabra porque somos personas que en su momento me llevaron palabras una pastora madre que vino desde Nueva York con una palabra de Dios sin conocer y llegó arreglando esta es la Biblia que yo cargo que fue la Biblia que me regaló hace 20 años atrás tengo Biblia nueva que me ha regalado porque esta Biblia es parte de mi testimonio y esta Biblia es la que me gusta estar con ella porque yo entiendo que esa pastora Dios la usó de Nueva York oí un pasaje y llegó a Galateo Galateo en aquel momento estaba en una situación que yo no podía llegar a la calle donde yo me pasaba que era la calle 2 como se ha servido atravesó todo el caserío y llegó la organización y llegó hasta un día yo estaba solamente va a ser Dios Amén Amén llegó allí y llegó allí y llegó de parte de Dios una palabra para ti y me dio su palabra y llegó de nuevo en dos o tres semanas un mes y llegó de nuevo a hablar contigo y volvió y fue tres veces a ver conmigo y me dio palabras gente que estaban allí en los cultos iban y me daban palabras nosotros la juventud en ese momento como están ahora no quieren entender y están con el que dirán que va a decir el pano mío que va a decir la novia mía mi mujer la lesión de Dios no podemos estar en eso como tú vas a hacer tiempo lo vas a hacer solo hoy te van a enterrar lo van a hacer te vas a enterrar solo porque ahora mismo están pendientes en una cosa en una obra que hay ahora en mundial porque no es en Puerto Rico nada más de están pendientes que va a pasar con ellos el día del funeral que si los viejos te pongan parado que si en la motora que tengo tres caros que con ellos están pendientes al cuerpo como están pendientes espiritualmente que va a pasar con tu espíritu como la alma la alma tuya que va a pasar que va a pasar con tu alma eso es lo que hay que estar pensando no estar pensando en lo material que quiero el carro ahí planeando la muerte al rey y yo estaba en esa película posiblemente si llego a estar en la calle por estos tiempos estuviera pensando lo mismo estuviera pensando lo mismo que lo que me entienden así que me velen así mira que ignorantes somos como dice la Biblia que el mundo perece de oferte con salientes por eso mismito porque como tu vas a estar pensando en que quiere que te vele embarado sentado en una motora en un taxi dios mío donde es que estamos viviendo pero si tu te pones a leer la Biblia te estamos viviendo los tiempos finales estamos perdiendo quedan los últimos minutos y rompen a tirar y a tirar con tu para poder tratar de ganar el vuelo pues el diablo anda en lo mismo el diablo también sabe Biblia el diablo sabe Biblia él sabe que los tiempos que se están viviendo son finales para él él está tirando con todo lo que tiene tira y tira y tira y tira con todo lo que tiene con todo lo que tiene con todo lo que tiene porque él sabe que le queda poco la gente lo quiere entender o no cómo sabe si él sabe Biblia claro que sí y él sabe que le queda poco para más decir el diablo el enemigo conoce más tu propósito en Cristo que tú es por eso que él se levanta en contra nuestra se levanta para nosotros no poder alcanzar el propósito que Dios tiene con nosotros porque sabe él sabe que nosotros somos un alma letal en las manos de Dios yo siempre he sido una persona que a pesar de que estaba en el bajo mundo el mundo me conoce y respetudoso a la palabra de Dios temeroso a Dios y esas fueron las cosas que yo entiendo que Dios pues veía en mí porque allí iban a dar un culto y yo mandaba a cerrar el culto y se acabó aquí no se vende droga aquí hay un culto necesitas sencilla buscaba un sencilla porque yo tenía el poder de abrir la puerta de la oficina y sacar sencilla así estaba yo de control en el área no hacía falta ni un permiso de policía no hacía falta nada no hacía falta nada no hacía falta una calle entonces es un culto cuando la policía vende manda los condenes y cuando vende la oficina manda los condenes así estaba yo a ese nivel en la calle pero para las cosas del señor también estaba yo así que había que ayudar a la iglesia para algo ahí estaba yo presente que sumaban a la obra no te van a salvar pero yo era temeroso el señor yo tenía ese conocimiento de niños y esa semilla que sembraron en mí yo la tenía porque mucha gente veía al que estaba en la cancha el que daba orden al que iba a todos esos pueblos por ahí mandando estaban las citas patronales con un guille con la cadena esa pero no veían al hombre que estaba solo en el cuarto el hombre que le pedía a Dios que sacara de esa vida el hombre que lloraba por las noches y eso me pasó cayendo a la prisión me encuentro con esos baños que son prácticamente los hombros te chocan con la pared y yo pensaba en el baño de mi casa o de mi apartamento que era bien grande que tenía jacuzzi y esa era mi mentalidad cuando yo caí en la prisión yo decía extrañando las cosas que yo tenía en el mundo cuando yo salgo de la prisión lo monté hace poco y mi esposa no lo sabía lo supo ese día yo llegué a Acuática nos fuimos al baño en Acuática me senté y miré ese baño tan y tan grande después de 37 años en un baño trancado y le dije wow esto parece una mansión ya yo no pensaba en lo que yo había perdido estaba pensando donde Dios me sacó a mi cuando caí en la prisión pensé lo que yo tenía lo perdí y cuando salgo de la prisión digo donde Dios me sacó a mi donde Dios me sacó a mi donde Dios me sacó a mi porque Dios me ha libertado a mi en el otro donde Dios estaba metido mira esto un baño aquí cantabotas agua solo y cosas que que vinieron a pasar no estando preso tiene que ser real es que es como saliste 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 como como me imagino como como si hubieras todo renovado completamente como si hubieras visto todo nuevo en realidad porque son 17 cuando te entrate habían celulares los celulares y cuando salía ahora todavía no sé si ven un error o algo ahí todavía no sé ahora ahora te pregunto te pregunto Norberto como se dice cuando te dieron el martillazo que te dieron tu sentencia fue una cosa que yo la tomé de una manera que todo el mundo pensó que yo estaba volviendo mejor porque yo estuve prácticamente tres años y medio peleando mi caso en Puerto Rico en la cual traje abogado de Estados Unidos un bufet de abogados famoso para ver si yo podía ganar porque ya había ganado tantos casos en el estatal que yo pensaba que yo era el que era en el momento y yo estuve diez años sin perder un caso en el estatal y ese tampoco lo voy a perder para no gastar dinero en otros dos abogados y estuve peleando tres años y medio y me estaban ofreciendo dos vidas entonces yo decía dos vidas y 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 yo vine acá pensé que era yo soy un cocodrilo un jueces y yo dije no y no y me metí a juicio porque prácticamente en un juicio se estaban dando de vida a todo el mundo también entonces yo me estaban obligando a venir a juicio y te lo comenté por el teléfono y te lo comenté para que los hermanos que están ahí y aquí el ciego también escuche en la mañana que el juez la fite que fue el juez que me sentenció a mí que era uno de los jueces más fuerte carácter en la corte federal se levantó y llamó a mi abogado yo lo estoy escuchando ellos están hablando en inglés porque yo entendí inglés yo me estaba haciendo el que no entendí inglés porque yo entendí inglés y le dijo bien claramente el abogado le dije que me levanté hoy no sé por qué y le voy a dar 20 años que los coja que es un regalo y el abogado vino a decirlo y le dije no esto no es un regalo es una bendición de Dios y le dije esto no es un regalo es una bendición de Dios y él no sabe por qué pero yo sé por qué y llevo un montón de noches pidiendole a Dios que me dé una oportunidad y todo el mundo decía pero 20 años y yo bueno yo sé donde yo estaba bendito yo sé que los 200 años veo dos vidas a 20 años tengo 20 y pico de años voy a salir ya mismo veo a mis hijos veo a mis nietos los voy a ver grandes pero voy a tener la oportunidad de servirle al Señor como se lo estoy diciendo y Dios cumplió su promesa y me dijo 20 años leyes nuevas que salieron de la sentencia y leyes que explicaban para mi caso de personas que estaban al lado mío en el mismo caso que ellos estaban saliendo pero yo tenía todavía esa raíz de amargura en mi corazón y pensando en cosas de la calle y en problemas y en lo material y en lo que estaba pasando porque son que cae preso esta es la película ahora se cree que cuando cae preso lo van a respetar se acabó lo mismo yo fui yo de la taqueta número uno de la policía por muchos años fui más buscado por muchos años el nombre mío sonó por muchos años igual que le faltan el respeto al de la esquina sino le faltaron a mí se acabó el respeto aquí brincó y queman de oro se acabó eso va a pasar a todo el mundo le faltan el respeto a tu mujer te le enamoran a tu novia le dan cartazos a tus hijos si se dejan veinte mil problemas eso le va a pasar a todo el mundo esa es la película esa es la verdad los amigos se van se quede a Cristo contigo si lo tienes si lo aceptas si no te quedaste solo eso es motivo de preguntar de 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 tanto combo que había me imagino que había combo había tantos que porque y hay que ser sincero y hay que hablar lo que es la verdad eh eh cuando uno está cuando uno es del momento el principal actor de la película todo el mundo se quiere comer la carretera contigo todo el mundo te dice sabes que yo me muero contigo sabes que yo me voy contigo hasta lo último durante todo ese tiempo que tú estés en 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 la prisión hubo uno aunque sea que 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 sabes que yo sigo aquí contigo vamos para encima no eso no existe eso no existe eso es una película la gente se cree te lo voy a creer te lo voy a probar con mi testimonio porque tampoco tampoco me molesta de que haya pasado así una bella iba saliendo en mi guagua de galateo y me intervinieron unas personas 4 personas con rifles y me zumbaron a la guagua a 20 o 25 pies de distancia y iba con Juan Crispín, que esa persona, todo lo que la conoce desde el río grande, decía que ese es el perro fiel de Indio, ese es la cuerda espalda de Indio, ese es el hermano de Indio, y yo decía lo mismo de él, en vez de decir que el que te toque a ti me tiene que tocar a mí, yo decía lo mismo, el que te toque a ti me tiene que tocar a mí, andaban prácticamente 24 horas juntos, el tío fue su familia para irse a vivir conmigo, en ese momento nos encontramos entre la vida y la muerte, nos están zumbando 4 tipos con rifles por todos lados de la guagua y yo me escondí debajo del dash de la guagua, una Montero, esto fue en 1997, poquito antes de caer preso, me escondí debajo del dash de la guagua y yo veía como los cristales volaban y yo vi como Juan Crispín salió corriendo de la guagua y se olvidó de que su amigo estaba allá adentro, se olvidó totalmente, yo pensaba que él se había ido a buscar las armas para virar para atrás y él estaba escondido dentro de la guagua, cuando yo logré zafarme de donde yo estaba escondido y poner la reversa, lo que había que quitar el freno y la cabeza mía estaba debajo del freno, me dijo, yo tenía que darle reversa al carro, cuando yo logré darle reversa yo le di un cartazo a él que le estaba escondido en la guagua, pero él no estaba para dar la vida por mí, él no la iba a dar por mí y prácticamente cuando yo dije reversa me fui, que lo veo tirado en el piso, que lo veo que le están tirando a él, yo viro para adelante de nuevo y bueno me quedó remedio que taparme y pasarle por encima porque para poder taparlo de los tiros, pero cuando yo me bajo de la guagua, lo veo que él está desmayado, que empieza a doscientos y pico de libras, prácticamente es mi vida la de él y yo tuve que irme y yo entendí que no hay nadie más que Cristo que dio su vida en la cruz con nosotros, que va a poner tu cara, no, 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 yo voy a coger un tiro por ti, no, yo voy a coger diez años por ti, eso no es cierto, nadie va a coger un tiro por ti, nadie va a coger un día de cárcel por ti, el sacrificio mayor, lo pasó a ver que era el más allegado a mí en la calle y me pasó a mí con él también, lo tengo que decir, de la misma manera, yo también lo dejé ahí en el piso y me fui, ¿Era tu vida o la de él? No, yo decía que él iba a dar mi vida por él, cuando llegó el momento no pasó, el poder poner lo mismo a hablar y pasar en la cifra. Fueron ciento cincuenta y pico impactos de bala que le contaron a la guagua de entrada, no sé de ti, no sabe cuándo la guagua entra, nubla paréntesis, cuando sale, la dada toda la mano, sin contar las que pasaron por de cifra cristal, y yo estaba ahí en el inicio, donde yo estaba, había más de cincuenta impactos de bala, ahí en el inicio donde yo estaba en la mano. ¿Y no te tocó ni uno? Ni uno me tocó, la mano de Dios me arropó en su misericordia. Propósito. Este muchacho es mío, no me lo toca a nadie. Propósito. Eso se llama propósito, había, la policía me estaban buscando, decía yo estaba tirado, en el monte al lado de la guagua, yo me había ido para allá, cerquita que estaba de galateo, y llegué para atrás con los muchachos, y la policía estaba vivo, me bajé, iba corriendo por la fábrica, ahí recibió un impacto en una cadera, y en un brazo, porque yo estaba en la guagua, ni hubo un tiro. Cuando fui a recoger la guagua, que miré, el guardador, la puerta, el chofer, cincuenta y pico impactos de bala de entrada, tenía un contacto. Ahí. ¿Y no sabes de dónde tú estabas metido? Yo estaba ahí. Lo que el hombre no entiende, yo lo entiendo. Con el 99% de las veces de que está en la calle en esa película, es de la traición a uno a mí, a uno a llegado. Una persona bien allegada a mí, se me acercó, con la misma arma a mí, me dio 10 impactos de bala, frente a la casa de mi madre, prácticamente frente a mi madre, gloria a Dios que yo había atrancado el portón, y mi madre no me dio tiempo a salir, porque se me hubiera andado unos pasos activos a ella también. Eso es lo que se vive en la traición. Eso que le hizo Judas a Jesús, es lo que se vive en la calle ahora. La gente no entiende que eso es lo que se vive. Uno de mis hermanos murió en el 2000 estando preso. Otro de mis hermanos, faltándome un año para salir, le dio un ataque al corazón, murió. Mi madre murió. Entonces tú pierdes familia, la crianza de tus hijos, y eso no te lo va a devolver nadie. Yo salí, ya me decido que tienes 18 años, 17 años, 20 y pico de año, ya soy abuelo. Entonces tú pierdes todo eso por estar metido en una movie, que al final, o es muerte o prisión, es de manejar la vida. Y si gloria a Dios, que tenga misericordia contigo y te esté en prisión, y te den la oportunidad de arrepentirte. Porque si no te den esa oportunidad, yo conozco muchos amigos, en la película sale esto, el que habla del payaso. Ese soy yo el que habla de la gente, el payaso ese que habla de él, de Berto el Negalaceo. Pero la lógica de esa canción, no es hablar de mí. La lógica es que tú entiendas, que todas las personas que él mencione en esa canción, están muertas. Porque Dios tiene misericordia como el que quiere y como él quiere. Amén. Y a través de él quiere. Amén. Siempre lo digo. Amén. Entonces, porque no era que yo era más lindo, no era que yo era más feo, no era que yo era más guapo, porque Dios escoge al que él quiera. Ahora, ¿estás preparado a ser el que te va a escoger? O eres uno de los que se van a morir ya mismo. Porque eso es lo que hay en la calle. No sabemos a quién Dios va a escoger para extender su misericordia. Y mañana va a decir por la mañana, su misericordia es un nuevo a contigo. O, de quedarte en el gay, como decían en la calle. No, de verdad que es algo, es algo, y esas personas que, y le damos gloria a Dios por tu vida, le damos gloria a Dios por tu pasado. ¿Por qué? Porque te ha hecho extender hoy por hoy quién tú eres, porque tú has reconocido tu verdadera identidad. Antes andabas sin identidad, antes andabas buscando llenarte de placeres, de que lo querías, lo que querías, como tú dijiste, lo tenías de hoy para hoy, delegabas así. Pero mira, mira cómo es esto, que después de 17 años de Dios haberte guardado, hoy por hoy es que te comienzas a usar para sus lotes. Hoy por hoy. Pero es que hay una palabra, hay una palabra para escribir todo esto. Y esta palabra es decisión. Decisión, decisión. Tú tomaste la decisión de salir de prisión, de salir de prisión, y decir, ¿sabes qué? Yo quiero a Cristo. Pero hay muchas personas que salen de prisión. Te voy a contar la historia por encima de un primo mío. Le hizo 13 años, 13 años por dos, por un doble asesinato. Salió, salió rebelde y salió bajo parol. Le quedaban algunos 10 años más de hacer bajo parol, con grillete y todo. Lo que hizo fue, salió más rebelde. Hace un año me lo mataron. Y lo que comenzó es para asesinar personas, y seguía asesinando personas, y asesinando personas, y buscándolos todos. Era uno de los más buscados. Y salí en el periódico de cada rato, doble asesinando en Bayamón, doble asesinando acá, y terminó de pie, porque salió con una inmadurez. Y le damos gloria a Dios, y le damos el revés, porque reconocemos, de que por una decisión que tú decidiste tomar, por una decisión, hoy por hoy estás aquí, hoy por hoy, y antiguamente las personas, me caen en prisión, y no voy a buscar a todas las personas, porque yo no he mirado a buscar a la que rara, y yo conozco a personas que cayó en la prisión, a buscar a los señores, y si no perseveramos, a mi hermano Yuma, de la policía, yo lo uso terriblemente, que hermano, yo era rollo, que fue pastor en Miami, de la policía, que lo conocí ahí, que yo entiendo que son personas, Pache, un siervo de Dios, que Dios me lo puso en el camino, en la prisión, y fue de bendición. Y son personas que yo entiendo, y muchos más, que buscaron a Dios de corazón, y como yo le decía a mi amada esposa, yo voy a buscar el de Dios cuando yo salgo, y voy a ir a salir de esa persona cuando salgo, y yo voy a ir cuando yo salgo, y ella me decía, buscálo ahora, buscálo ahora, esto está, cuando la gente, iban a la prisión, y buscaban el de Dios, y la mayoría soltaba la Biblia, y se quedaban para mí, cuando Dios hacía el mirado, se acabó, y yo decía, no, yo voy a ir al revés, yo trabajo conmigo de tal manera, que cuando la gente no entendía, él entendía, la gente salió, sin aceptar a Cristo en la prisión, se perdió, y yo salí, corriendo, gloria a Dios, que me puso en las manos, una señora, que mi esposa, y me puso en la que estaba apartada, y se reconcilió, y estuvo conmigo ahí, los últimos cuatro años, de mi sentencia, apoyándome, yo perdí, prácticamente la crianza de mis hijos, y eso es una cosa, que me lo tiene en el corazón, porque yo era un padre, bien, bien, las madres de mis hijos, lo saben, pero un padre, que me gustaba buscar mis hijos, el familiar, de ver mis hijos crecer, y decía, guapo, perdí la crianza de mis hijos, totalmente, son hombres y mujeres, y Dios me da una esposa, con dos preciosas niñas, una jovencita, y una nena pequeña, y por la mañana, y me levanta con un beso, y te amo, y papi, papi, y ver tú para aquí, papi, y ver tú para allá, y me hace estas canciones ahora, entonces, lo que Dios, lo que tú le pides a Dios, en su momento, Él te lo va a dar, en su momento, en su momento, eso lo queremos ya, que tiene que ser al tiempo, cuando estuve, yo salí de la prisión, la madre mía falleció, recuérdame mi testimonio, mi madre falleció, y quería llegar a la consulta, y no sabía cómo era llegar, y esa persona, me hizo en la prisión, hace una moción, cuesta roca, como dice uno, ay, ¿qué pasa? mira, a ver si te llevas, y llegué, le digo, bueno Dios, si está en ti, llevarlo, yo hoy quiero llegar allí, yo no quiero que me quites, de cárcel, yo quiero llegar allí, porque te pedí de frente a mi madre, de frente a frente, y me entiendes, de frente a otra persona ahora, todo el daño que yo le causé, porque la madre sufre, los hijos sufren, no puedo llegar con eso, como uno dice, porque ya uno sabe, donde uno estaba metido, pero la familia de uno, no entiende eso, mi madre fue, sufrida, porque mi hermano murió, en el indigno de Dios, cayó mi hermana a la presa, la sierva de Dios, por muchos años, y por cosas mías, cayó ella a la presa también, porque la famosa rasta, fue el alba rastro, que te ha dado el tuyo, y fue una cosa, tan grande para mi madre, que acabó con ella, pero gloria a Dios, que me dio la oportunidad, de llegar a Puerto Rico, y la ven, le he pido perdón, nos abrazamos, y gloria a Dios por eso, cuando llego a la puerta, le digo al juez, el juez me dice a mi, que tu haces aquí, yo le digo, me trajeron aquí, por la 22.55 veces, y me dice, todo un caso de papel, esto es por correo, no quiero venir a estar, gloria a Dios, yo entiendo, que fue Dios que me llegó allá, vamos, yo estoy como, yo no tengo un tija de cárcel, que me quiten, yo lo que vine fue, la misma y el me lo cumplió, pero la vía cuando iba a salir, perdóname, fui tan ignorante, de reclamarle al señor, que cuando yo salí, la puerta, terminé, mi sentencia en Miami, en el town town, en el edificio, cuando abrí las puertas, que yo veo a mi prometida, y a mi sobrina, y le reclamo a Dios, le digo, Dios mío, que tú eres tan grande, tan grande que tú eres, porque tú no dejaste que mi madre estuviera ahí, para yo poder abrazarle al día, y salir de que era mi anhelo, que ella viera una persona nueva, y Dios me puso rápido, y le digo, usted me pidió verla, usted la vio, con alguna vez, le pediste perdón, usted recibió una carta, que ella antes de morir, la aceptó, la aceptó, la aceptó, me tocaría ahora, caminar, y yo quiero volver, amén, y esas son cosas, que yo recapacité, y crucé la calle rápido, y le dije, a mi familia, perdóname, porque hay un momento, la gente piensa, no, todo es cristiano, también hay un momento, en que piensan, la cuestión, que usted metes en la palabra, y le diga, Dios mío, todos los días, perdóname, perdóname Dios, si yo pensé, yo pensé, porque hay gente que dice, ¿de cuándo le pides perdón a Dios? yo no peco, todo el mundo pecado, tiene que hacer todas las mañanas, y lo aprendí, en una escase que estaba cogiendo, hace poco, como pastores, Raúl y Emilia, aquí en la buitre, que vale todas las mañanas, y quiere perdón a Dios, por la tarde, por la noche, la verdad que sea, que en algún momento, hoy en día, por el fallo, no, claro, claro, no somos perfectos, nada, no hay nada, y si no lo tenemos en mente, inconscientemente, pues le pedimos perdón, la gente no entiende eso, hay que hacerlo, hay que pedir perdón, diariamente, para refrescarle nuevo, la salvación, que no vaya a ser, que venga la avenida, que no estemos haciendo cosas, en la mente, no nos dimos de cuenta, que nos quede, llevamos una vida, de 10, 15 años, en el evangelio, y llegó, el día que llegó papá, que llegó de sorpresa, y que vamos a hacer, quedamos, ahora, una pregunta, que yo creo que mucha gente, se va a relacionar con esto, que es fácil, entendemos que Dios, nos perdonó, y nosotros buscamos, perdonar a ciertas personas, o quizá buscar el perdón, de ciertas personas, pero, en mi ejemplo, a mi se me hizo difícil, perdonarme a mi mismo, por todo el daño, que yo lo ocasioné, no, fueron cosas que, que, que lo voy a decir hoy, lo viví ayer, estuve en unas clases ayer, y hicieron una, un programa, como se acabó, de cómo, iba a ser la avenida, cuando llegara ahí, para irte frente, al trono del señor, y pusieron esa canción, de que, no puedo imaginarme, si voy a hablar, si voy a gritar, si voy a llorar, y, 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 y yo estaba caminando, y se hizo tan alto el camino, y yo decía, Dios mío, yo no merezco esto, yo sigo tan malo, contigo, que yo no merezco esto, gracias, que tú me salvaste, y me estás dando la oportunidad, y yo iba caminando, y pensando en eso, y llorando, como un era chiquito, porque yo entendía, que yo estaba viviendo el momento, que era la idea del pastor, que usted vivía en el momento, de cómo, cómo iba a ser ese día, y el, en la película, de Riguain, los diez tiros, los dos tiros, los tres tiros, el tiro, el accidente, la sentencia, todas esas cosas, que me están viviendo, pasando en la vida, todo lo que yo hice, todo lo que yo hice, todo el daño que yo hice, y todavía, Dios con su encicordia, te dice, tú te arrepentiste, tú eres nueva criatura, y te acepto, amén, 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 entonces, hay, hay que aprender a perdonar, a uno mismo, yo le pido perdón, a todo el mundo, usar las cámaras, hacer que una persona, se siente ofendida, para lo que yo hice, en el pasado, le pido perdón, a una mujer, que yo haya ofendido, que es una persona, que no tenía respeto, en cuestión de la familia, lo mío era, estar por ahí, en la calle, a los locos, le pido perdón, si le hice daño, le han tenido esos sentimientos, yo tengo una familia hermosa, que el señor me regaló, una familia de Dios, una esposa hermosa, con sus dos hijas, y, y, yo entiendo que, hay que pedir perdón, y lo ha hecho, y lo sigo haciendo, y donde quiera, yo me pago, veo a alguien, y le digo, perdóname, y a veces me dicen, no, yo no te he hecho nada, porque si acaso, yo he hecho tantas cosas, que así, te voy a pedir de perdón, y que cuando uno, pide perdón, uno se suelta un peso encima, porque mira, muchas veces, hay personas que se, que se chisman con uno, por nada, sin uno hacerle nada, y, y, el de uno, como cristiano, como creyente, es decir, sabes qué, mira, eh, que nos cuesta pedir perdón, mira, vamos a pedir perdón, si nosotros hemos sido perdonados, tantas veces, de parte de Dios, entonces, porque nosotros no podemos, aunque no hayamos hecho nada, y si esa persona se va a sentir contenta, y se va a sentir libre, mira, perdóname, perdóname, de verdad, perdóname, si te ofendí en algo, si te fallé en este caso, pues, pues, como tú dijiste, sabes, y se hizo muchos años, se hizo, se hizo bastante daño, o sea, y yo entiendo, el, el, el porqué tú pides el perdón, porque, es que en realidad, tú quieres ser libre por completo, tú quieres sentirte, de que, de que, de que, de que no le deben a nadie, vamos a ponerlo así, de que no le deben a nadie, y aunque ya Dios, Dios hizo ya, Dios perdonó, Dios obró, pero, el deber de cada uno de nosotros, que hemos, que hemos hecho daño, es decir, sabes que verá, perdóname, perdóname, si te ofendí, perdóname, vuelve y te repito otra vez, perdón, porque tú quieres estar seguro, de ser salvo, queramos ser seguros, de ser salvo, porque, Dios viene a buscar un corazón limpio, él no quiere un corazón con mancha, si no, y lo sentí preguntarte eso, porque yo sé que mucha gente, pues, pues, pasan por ese, por ese, ese tramo, especialmente del perdón, en donde, a veces la gente se acuestan, con, con malgura, con una raíz de malgura, porque no pueden, no pueden hacer algo, que quizás no se nos haga fácil, decir un perdón, y te lo voy a, y te lo voy a decir, más claro, digo, calle, si te acuestaste, con una raíz de malgura, y sin perdonar, y con un problema, esa noche, llegó, papá a buscar, de qué edad, que es eso, eso es, eso es, eso es, ¿estás escuchando mi gente? Es cristiano, nos pueden llevar 20 años en la iglesia, porque si te pegaste con el hermano al lado, no te reconciliaste, no le abrazaste, no le pediste el perdón, y llegó la avenida ese día, y vino a buscar su iglesia, de qué edad, y se puede poner así, y se puede poner así, de esta manera, tú que tuviste problemas con tu hermano, con tu vecino, con quien sea, automáticamente, ya tu salvación está corriendo peligro, ya está corriendo peligro, porque, y nosotros, nosotros, el hombre, hay una palabra que nos mata, y es el orgullo, es el orgullo, ese, 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 el, 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 el punto clave, el orgullo, y, y muchas veces, tenemos una leve discusión con culano, con mengano, y por el orgullo, no queremos decir un perdón, y, sabes tú que por el orgullo, te puedes quedar, nos podemos quedar, por ese orgullo, nos podemos quedar, y, con ese salen, con ese salen el corazón, la perdida en el testimonio, mi hermano y yo, mayor, tuvimos una discusión, porque yo quería que él fuera al velorio de mi madre, y él decía que no podía, porque él estaba en probatorio, y no le daban permiso, él estaba acá, fue el portal, y yo, oye, rompe la probatoria, y coge un avión, y vaya para allá, a ver a su madre, y se le dio, porque si yo pudiera, brinquear esta vela, yo la brincaba, y él decía que no, que no podía, que no iba a ir, y no fue, y nos dejamos de hablar, los últimos años de su vida, y yo le estuvimos sin hablarnos, por eso es una ansia mía, porque si yo no voy a hablar con mi, y preguntarle a mi madre, mi madre tampoco iba a querer, y el que cayera preso, por ninguna razón del mundo, entonces yo bajo mi ignorancia, perdí la oportunidad, de hablar con mi hermano, diciendo que no me chale, le pido perdón, antes de salir, yo, si tú tienes un familiar, un amigo, no esperes, llama, búscalo, hay mil maneras ahora, facebook, textos, busca la madre de comunicarte, con esa persona, y pídele perdón, no esperes que pase algo, no sabemos, como Dios, está hablando cada vez, entonces si nos vamos a ir a buscar mañana, no sabemos lo que va a pasar, y quería añadir en mi testimonio, que cuando yo salí, muchas personas, pensaron que yo iba para el mundo, y yo fui para la iglesia, porque mi mente era clave, y yo en la calle, cuando decidí hacer algo, lo hacía, y así sigo siendo, yo soy un hombre de palabra, y, se me han acercado muchas personas, porque no todo el mundo, hace una sentencia de 20 años, que son 17, como un hombre, sin ninguna mancha, y sale para la calle, eso se le abre las puertas a uno, todo lo que tiene que ver, con la calle, y automáticamente, pues se me acercan personas, porque soy conocido, en la calle, y se han quedado sorprendidos, cuando yo les digo, que yo no necesito, nada del mundo, porque Dios me dio la palabra, a mí sale, y es que es el cero, porque lo que tú tenías, no fue bien hecho, y así yo lo he hecho, y hasta hoy en día, pues no me ha faltado nada, si han venido problemas, si han venido situaciones, pero Dios ha trabajado con ellas, me ha puesto las personas indicadas, para trabajar, y me han ayudado, y gloria a Dios, y tengo mi trabajo, trabajo 40 horas semanales, y nunca, me desvié, en que quiero un Mercedes de nuevo, que quiero un Diablo, que quiero una casa grande, que voy a ir a buscar los chavos fáciles, que este me quiera regalar, y me he encontrado personas, que tienen un dealer, aquí en la Florida, a veces allí busco un carro, y yo no necesito un carro, y lo que necesito es, cuando llegue ese día, que el nombre mío está escrito, que no lo sigo en la vida, entonces el carro, lo amo y conmigo, no me va a llevar al cielo, y la motora, no me va a llevar al cielo, entonces si eso estaba manchado, con algo que no está bien, yo tampoco lo quiero, ¿me entiendes? Nos involucramos, alguno aceptar algo, recuerda que, todo lo que nos ofrece, no todo es recto, no todo es recto, favor con favor sepan, exacto, y eso nos cuadra, o el día que estés recogiendo eso, y se tiraron los vuelos, te fuiste en el barco, y te dejaron algo guardado ahí, y caí en la vuelta, y que pasa, que yo salgo de la prisión, y se supone que mi fecha de salida, es ahora, y se supone que se era ahora, en comienzo del 2016, al gobierno le platico, un año antes, con los dos puntos, eso que hizo Obama, con la ley nueva, esa de dos puntos, mínimo, otro, que yo no cualificaba, porque yo soy líder en mi caso, esto es como se estaba riendo de mí, porque yo metí la emoción, y yo dije, bueno, no, si dicen que no, no, si dicen que sí, dios, o sea, por ella mi mente, cambió, antes yo pensaba, irme para la calle, a buscar la muerte de mi hermano, a buscar mis casas para atrás, a buscar lo que yo había dado en el mundo, cuando yo cambié mi mente, y yo dije, no, yo voy a ahora a buscar el Señor, el Señor logró, en lo que todo el mundo pensaba, que no se podía hacer, y con la carta, usted cualifica, un año antes, yo trabajo con mi amor, yo salgo sin trabajo, Dios me dice a mí, que es en cero, yo a mi esposa trabajando, yo soy una persona, en la calle, estaba acostumbrado, a tener, todo lo que yo quería a la mano, y en la prisión, seguía igual, en la prisión, tuve por muchas prisiones, corriendo prisiones, y él igual, el poder al mismo, y ante lo que se podía tener la prisión, yo lo tenía, cuando yo salgo, y me acuerdo la situación, sin un peso en el bolsillo, sin un par de tens, sin un pantalón, porque ahí no te van a dar nada en la calle, y veo que mi esposa sacrifica, y me compra mi esposa, y me compra él, y me lleva agriculto a la media casa, y trabaja conmigo, y yo pego a buscar trabajo en el puerto, para hacer las primeras navidades, y trabajar, y yo decía, guau, no puedo regalarme un regalo a nadie, y es difícil, pero era un proceso, que yo entendía, que Dios me expuso, porque yo lo pasaba, y yo lo pasé, y a los cuatro meses, lleno la solicitud de un trabajo, la parte donde dice, si eres convicto, o no eres convicto, por un caso, yo lo dejé en blanco, para discutirlo, con la persona que me iba a entrevistar, para que la gente viera, que yo soy una persona de Dios ahora, y Dios es tan grande, maravilloso, que no me dejó ni hablar, y la persona iba por pregunta, por pregunta, y cuando llegó a esa parte, brinco, no me preguntó, yo tampoco le dije, y yo no mentí, si me preguntan, sería igual a decir, pero, gloria a Dios, que me dieron el trabajo, y hasta ahí estoy, trabajando, ese trabajo igual, y sabemos, sabemos de que es difícil, reconocemos de que es difícil, de que venir de Don Du, de un momento en que lo tuviste todo, de que no tenías que moverte un pie, para ganar lo que, porque todo lo que tú tenías, y al salir ahora, en cero, en nada, se hace difícil, solamente confiando en Dios, solamente, porque, y si te fijas, cuando tú saliste, comenzaste automáticamente, a atravesar un desierto, cuando tú miras en un desierto, al lado y lado, tú no encuentras nada, no encuentras nada, o sea, ¿qué quiere decir eso? que solamente, eso nos ayuda, nos obliga, a depender de Dios, nos obliga a depender de Dios, y en ese momento, tú caminaste en fe, tú dices, ¿sabes qué? yo no quiero volver para atrás, vamos para adelante, vamos para encima, porque yo sé que Dios, va a abrir puerta, porque la palabra, a veces, claro, me he visto justo, desamparado en su cimente, que mendiga, mamá, ¿sabes? que Dios cubre, Dios cubre, Dios cubre, y respalda, exacto, yo puedo asegurarte, de que ese transcurso, de que tuviste ese trabajo, de que tuviste ese trabajo, nunca le faltó nada, nunca, nunca, porque pregunta, ¿cómo se pagaron los billes? si tú sacas cuenta, no sé, no la daban, pero yo le tiro, no sé, ¿de qué manera le tiro? eso es un buen punto, mi gente, a lo que están viéndonos, la verdad, dicen en la media 17, que bendito es el hombre, y confía en el Señor, porque bueno, todos confías en Él, y a veces, cuando tomamos el paso de fe, y aceptamos al Señor, y yo siempre digo, que vienen dos cosas, viene, yo digo un plan, a ver que se ve bien bonito, para que vuelva y te jale, y vuelva a la calle, donde estaba, o, viene esa pared del ladrillo, ese desierto, para que uno diga, ven, ¿acepto aquí, y esto me está pasando? a todo lo que estaba, pero solo los valientes, son los que arrebatan, ¿me entiendes? y cuando decidimos decir, mero, no importa lo que pase, yo voy a confiar en Ti Señor, no entiendo por qué, pero yo sé que Tú obra, y yo sé que todo obra para bien, para aquel que te ama, y fue llamado de acuerdo a su propósito, y voy a seguir parado firme en esta, no entiendo cómo, pero cuando Dios ve, y aprueba esa, que pasaste esa prueba, como por el día de la prueba, para pasar de grado, tienes que pasar un examen, una prueba, y no pásate que vuelves al mismo grado, para Dios ver el corazón, y ver las acciones, y ver las acciones, aquí estamos, vamos a trabajar, viene que aquí viene, yo trabajaba, yo salí a la media capa, yo salí caminando, para buscar la licencia, y yo creo que yo nunca había caminado, un tanto en mi vida, y para un sol que hacía, que yo llegué, que parece que yo con dos dobles ancha, y la gente se reía, porque me llamó un amigo mío, y me dice, estoy caminando, para ti en vivo, y me dice, muchacho, te voy a sacar un video, y lo voy a poner en YouTube, como que, un chiste, bueno, un fano, y yo le dije, tú sabes que, y yo tengo que hablar con caminar, si yo estuve 17 años caminando, en la prisión, ahí no hay caso, claro, y más ahora, fuera libre, vamos a caminar, y ahí, llego allí, con licencia vencida, en el 2000, y bueno, llegué aquí, salí de la prisión, este es mi nombre, toma tu licencia, paga 50 pesos, algo así, 55 pesos de licencia, otras personas, que fueron conmigo, con menos tiempo, vencido la licencia, no pudieron renovar, mira como yo trabajo, y comienza por este, oh ahí, cosa tras cosa, cosa tras cosa, porque no es lo mismo decir, señor yo confío en ti, yo dejo todo en tus manos, decirlo y preocuparte, tener en la mente lo que tienes, mira cuando tú dices, señor yo confío todo en tus manos, sabes que, me olvido de lo demás, y tú eres el que vas a hablar, no solamente eso, pero que también, como dicen filipenses, que se hace real, esa paz que sobrepaja tu entendimiento, ¿entiendes? porque uno ya no se preocupa con las cosas, ¿por qué? mira Dios está en control, hermano, Dios sabe lo que hace, hace poco, yo te estuve en una iglesia, a los pastores, de vivir a la oportunidad, fueron muchas personas, cuantitas, y fue lo mismo que dije, si a lo mejor le extrañan, le quieran un abrazo, que ustedes no vinieron a ver, a mí, que vinieron a ver, que fue lo que Dios hizo en mí, ustedes no lo quieren creer, no lo van a creer, porque todavía Dios cambia gente, no lo van a transformar, entonces ustedes vinieron a ver, si es verdad, que Dios me cambió a mí, yo quiero que ustedes se vayan, le digan a todo el mundo, cuando lleguen allá, reolando de nuevo, y vienen para atrás, le digan a la gente, en Puerto Rico, oye Dios todavía cambia, cambió este muchacho, que decían, oye, la gente decía, ese muchacho, no lo cambia nadie, por fíjate eso, eso no lo cambia nadie, no lo cambia nadie, se olvidaron que hay un Cristo, que los pensamientos de ellos, son más altos que los de los, que ya no estamos puestos, la agenda del vivimiento, ya nosotros lo tocamos, Dios se antoja de alguien, y ya es así, y se acabó, y no hay diablo, que se te pegue, ni nadie, ni quiera hacerse daño, porque Dios se antoja de él, y así se acabó, primero los tíos, esa parte del testimonio, que la quiero compartir, para que entiendas, como yo trabajo conmigo, me dan dos tiros, en una fiesta, llevo a un hospital, me encuentro con un doctor, y el doctor ya se va para su casa, en el hospital de Fajardo, en el Matadero, hace tiempo, y me dice a mí, oye, me pide para atrás, porque tengo una palabra, el Señor para ti, yo muriendo, me quiero ver a mi hijo, y me dice, no, tranquilo, tú no te vas a morir, me voy a buscar a tu casa, para que te veas, vayas a mi iglesia, y hacerte el Señor, yo te lo voy a pelear aquí, te voy a pelear en tu casa, y yo me la escondí, por lo que fue a mi casa, y vivo al año, con diez impactos de bala, me encuentro con mi doctor, con una semblante, la Madre del Espíritu Santo, ahora lo entiendo, creo que estaba en él, y me dice, y yo le dice, el Señor no te vas a morir, tampoco voy, y sin haberme chequeado, me dice, el problema de tener los pies, porque se me murieron a mí, un impacto de bala, en la columna, que tuve seis meses, prácticamente, pero que no lo sentía a casa, y me dijo, el problema de tener los pies, no te preocupes, que te vas caminando de aquí, y así fue, que pasó, pero yo cogí, el milagro, y tiré para el lado, no, venga, 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 no, de verdad, no, de verdad, la persona tiene que entender, en la calle eso, tú quieres pasar, todo lo que yo pase, lo que han pasado a otros, para llegar a los pies de Cristo, o tú quieres, ahora, llamar aquí, te vas a entender, hermano, o te vas a una iglesia, hacerte el Señor ahora, no esperas esta mañana, porque mañana puede ser tarde, más ahí de golpeado, como llegué yo, aunque es mejor ir del cielo, golpeado, chichonado, que sojado al infierno, para que llegar a chichonado, te estoy diciendo ahora lo que hay, aquí nos escribe Nancy Colón, Nancy Colón, saludo, Nancy, saludo, ella es de la barrera de Venezuela, nosotros tuvimos impartiendo palabras, ya somos años atrás, y ella nos ha escrito noticias, bendiciones, muchachos, desde la barrera de Venezuela, a donde sembraron semillas, mis hijos, escucho a este muchacho, y pido oración, por mi hijo mayor, está confinado, aquí en Puerto Rico, en la federal, pero a pesar de estar ahí, Dios le está preparando mucho, y de qué manera, todo es un propósito de Dios, y así lo entendemos, también que sí, es un propósito, es un desierto, como tiene que pasar, cuando hay consecuencias, que Dios puede sacarte para la calle, el mismo día, si lo puede hacer, ahora hay consecuencias, entonces hay consecuencias, hay que cumplir, entonces hay consecuencias, es un desierto, que Dios va a pasar a uno, y yo entendí, en un momento, como te dije, que él, cobró, y me sacó, en el momento, que él entendía, que estaba listo, amén, para salir, porque yo estoy seguro, que si yo no tenía la mentalidad, que tenía, él no me hubiera sacado, tampoco esa vida, no, 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 no saca, porque te acuerdas, mera, Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero si nosotros, no estamos listos, él no nos puede bendecir, ¿sabes por qué? porque es tanta la bendición, que él tiene para cada uno de nosotros, que cuando la derrame sobre nosotros, no vamos a saber, qué hacer con esa bendición, claro, no vamos a saber qué hacer con esa bendición, entonces, lo que quiere decir, de que cuando él nos suelta esa bendición, es porque ya estamos listos, es porque ya estamos preparados, y que más, y que más tú, que atravesaste ese cierto tiempo, dentro de la prisión, en el cual tú anhelabas estar, tú anhelabas tu libertad, en el cual tú anhelabas tu familia, estar, estar con esas personas queridas, ¿entiendes? Dios, no, no es el momento, no es el momento, porque sabes que si te saco para, yo te voy a sacar al otro día, ¿sabes? y si te saca al otro día, te pierdes, te pierdes, es lo que pasó con mi madre, que ahora lo entiendo, porque él se la llevó, porque mi madre nunca le citó al Señor, y ahora ella acepta, él entiende y conoce todo, pero si él entendió, que ella se iba a levantar de la cama, y iba a volver al mundo, y se iba a perder, pues yo le doy gracias a Dios, que se la llevó salva, y a poco las personas dicen, guau, como este muchacho va a hablar con, gracias a Dios, que se la llevó salva, yo le digo también a Dios, siempre, todos los días, si tú entiendes, que algún momento yo me voy a despigar, llévame contigo, que no permita que eso pase, llévame salvo, porque yo sé, ya lo que hay, si tú te vas perdido, que yo entiendo correctamente, cuando es que uno va, y cuando es que uno se la espera, una vida entiende, que no entiendo como va a vivir, eso es un buen punto, de que a veces queremos, o queremos esperar, que llegue esa bendición, para entonces, ganarnos al día, en vez de prepararnos, como hombres de Dios, prepararnos, como preseguero de Cristo, para que entonces, cuando la bendición venga, ya nosotros estemos listos, ¿qué quiere decir eso?, quiere decir que quizás, tú mismo estés montando tu bendición, al no querer prepararte, al no querer buscar, como dice la palabra, en Timoteo dice, sepura hacia mí, tú salas como mi instrumento, aquí está Dios ansioso, yo llevaba años ansioso de usarte, ansioso, ansioso, pero necesitaba, esa pureza, esa decisión de corazón, que tú decís, mira, yo salgo de aquí, voy para casa de Dios, la decisión, la decisión, y a Dios pereza, le dice, espérate, que este viene suelto para acá, yo no voy a poner nadie, Dios no obliga a nadie, tú decís, es que a tu libre al pendrío, tú decís, yo no te voy a obligar a nadie, no es, no es, te pone las cosas aquí, lo malo y lo bueno, tú vas a decidir, amén, no, no, pero qué pasa, ustedes escuchan los testimonios, están escuchando personas, que vienen hablando de Dios, y no es momento, es duro ser tu corazón, no es momento, es duro ser tu corazón, porque todo lo que le pasa a uno, uno tiene que sentarse a pensar, wow, Dios no es el modesto, Dios no es el modesto, todavía llamo un día, para la emisora, de esto, y estoy hablando, de unos confinados ahí, y quería saludarle, y saludó a una persona, que yo ni conozco, y dice, oye, tengo que pedirte perdón, y yo le dije, pero perdón, ¿por qué? porque yo un día, estuve a punto de asesinarte, y yo le dije, wow, gracias Señor, que grande tu misericordia, que las que uno sabe, y las que uno no sabe, ¿me entiendes? de las tantas enemigas, entonces, tenemos que darle gracias a Dios, todos los días, amén, porque Dios, hay gracias, en su misericordia, entonces, las personas están esperando, que Dios llegue, que todo, que si te puede tocar, y jalar al ti, pero Él no quiere eso, quiere que tú llegues, alentiro a su tierra y corazón, amén, y empieces a regresar tu vida, que es difícil, es difícil, claro, es difícil, porque caminar no es fácil, en vez de por ahí, que te pintan una cosa bien bonita, no es fácil, pero lo que se puede, se puede, al final del camino, hay una bendición grande, hay una bendición, hay una recompensa, hay una recompensa, hay una cara del bloque, mi hijo estaba perdido, la misma vida que yo, hoy en día, yo puedo decir, que le sigo al sexo, amén, gloria león por eso, gloria león por eso, vino a buscar un ejemplo, en la calle, el ejemplo que tengo, la verdad, yo era un payaso, una máscara, esta es la verdad, este es quien yo soy, aquello que tú escuchaste, porque no llegaste a ver, porque yo lo dejé a él de seis años, aquello que tú escuchaste, era una máscara, era un payaso, que estaba por ahí, una nube, esta es la realidad, este soy yo, tú quieres seguirme, sígueme en esta vida, ¿verdad? y se puso un poco fuerte, pero gloria a Dios, que entendió, y mira, está simple de seguir, amén, porque Dios, tú sabes que, mira esto, mira, porque muchas veces, según como la gente, se dejan llevar, por otras personas en la calle, haciendo cosas incorrectas, también la gente, se dejan llevar, por cosas, por personas que hacen cosas, correctas, por ejemplo, esto es un ejemplo vivo, esto es un testimonio vivo, esto es un testimonio vivo, de que, de que atravesaste todo lo que pasaste, y yo te aseguro a ti, de que a través de la muerte tuya, de quien era Berto el Indio, al ser Norberto ahora un hombre nuevo, un siervo de Dios ahora mismo, mucha gente murió también a su pasado, a través de tu testimonio, mucha gente está muerto a su pasado, y se sabe que yo quiero comenzar a caminar, si yo lo he hecho con él, yo lo puedo hacer conmigo, y quizás tú no lo sabes, es más, quizás tú no lo sabes, pero hay personas que ahora mismo, le sirven al Señor, es porque es un testimonio, pero la victoria a Dios, pero toda la honra es para Dios, amén, toda la honra es para el Señor, porque él se la merece, y no la comparte con nadie, y si Dios quiere usarlo, no es que yo soy un alicate de la hogar, y Dios quiso, le doy la ganas de usarme para esto, si yo merecerlo, amén, y si Dios lo hizo a uno, pues seguirá siendo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿me entiendes? Dios es tan grande que me bendiga, tengo una suegra, sierva el Señor, es como si fuera una madre para mí, sierva, mi cogotazo es el cuarto, digo mami de cariño, a pocas personas, que yo no acostumbo llamar así, después de la muerte de mi madre, alguien, porque no la acostumbrada, como si fuera se llaman eso, mi cuñado no lo puedo quejar de ella, yo perdí mi familia, tengo mi cuñado, gracias a Dios, gracias a mi cuñada, es que yo conocí a mi esposa, y mi cuñada ya dice, y yo la estoy tomando muchachos, terriblemente, y estoy lento que se rinda ya, porque es un testimonio, que yo sé que habrá venido muchas mujeres, van a identificarse con el testimonio de ella, o de mi esposa, y otra cuñada, y mi cuñado, toda una familia de bendición, que le soltió, yo le pedí un poquito, y me dijo, no, un poquito, te voy a dar el toque, aquí es completo, con lo completo, la esposa, con la suegra, con los hermanos, con todo, eso es señal, de que cuando Dios da algo, Dios lo da bien, Dios lo da bueno, eso da bueno, a veces pedimos señal, como yo le decía, a una muchacha hueva, una mujer extraordinaria, sirve el señor, con dos hijas preciosas, que las amo mucho, como igual que tú mis hijos, yo los amo, lo difícil, lo voy a decir, las personas que están en ese mundo, en esa película, ustedes no saben, que coge un teléfono, y llamar, y ver a tu hijo llorar, al otro lado, y tú no podías hacer nada, como yo le decía a mi hija, mami, que tú quieres partirse a Ñel, y que me diga, a ver qué a ti, me faltaban como 10 años más, para hacer esto, no hay dinero, no hay dinero, no hay películas, no hay amigos, los amigos ni fueron al pinceañero, ni fueron a llevarle un regalo, se olvidaron de mis hijos también, eso es lo que te espera, si sigues en la mubileza, y si tú tienes misericordia, es que ahí te preso, no te mueres antes, porque el tiempo ya, de que levantes las manos, el revuelo, ya se acabó, si tienes que irme a trabajar, yo también tengo que trabajar, yo nunca he trabajado en mi vida, hasta que salí de preso, el mejor me hace tiempo, de estar trabajando, lo que uno me hace tiempo en mi vida, es de haberme apartado, como niño, y no he vivido una vida, en los caminos de Dios, que me hubiera evitado muchos, muchos cantazos, muchos copotazos, como muchos decidos por ahí, que hubiese hecho esto más temprano, no, no, pero yo, sabes que yo decía eso mucho, si yo hubiera conocido al Señor antes, yo no hubiera pasado por todo esto, pero, es necesario, es necesario, es necesario, porque hoy por hoy, hoy por hoy, la gente no cree en Dios, sino es por testimonios, por cosas que han visto, por ejemplo, vuelvo y repito, yo tengo muchas personas, que han visto, lo que Dios ha hecho en mi vida, y ellos lo comentan, y lo dicen, de verdad que Dios ha obrado en tu vida, y le doy gloria a Dios, la gloria es de Dios, porque esto lo hace Dios, ¿me entiendes? yo creo que cambiamos, todo, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, y hablar la verdad, y no usar los altares, ni nada, para decir mentiras, en contra de muchas situaciones, y duele, ¿me entiendes? porque, de gran ser de Dios, de que estén usando los altares, para antimar gente, y esto no se trata de antimar gente, esto trata de levantar gente, porque, si hay alguien que no merecía estar aquí vivo, soy yo, si hay alguien que no merecía la familia, yo tengo soy yo, entonces, si Dios te puse el divorcio de mí, me dio la familia, y me dio vida, pues yo entiendo que, todas las personas que no han dormido, también lo merecen, porque yo no soy nadie, si Dios lo tuvo conmigo, ¿por qué no lo puede tener con el otro? porque yo no soy nadie, ¿no? si alguien no lo merece, y se haya hecho daño en este mundo, soy yo, y no respeto familias, ninguna soy yo, porque yo era una persona, que no respetaba a mujeres, yo le sentía, nunca fui abusador, pero en cuestión de, de estar con una sola mujer a la vez, yo nunca viví, en una familia, y yo le placer a una familia ahora, es darme vida, y una vida en Cristo nueva, entonces, ¿por qué vamos a estar señalando, y dándole para tal que se va, vamos a levantar? la persona quiere seguir en lo mismo, en lo mismo, porque uno se aparte, y orar por él, no, yo orar por él, y que Dios haga la obra, como se usa a él, ¿por qué? no podemos estar pateando a la gente, ni cambiando lo que dice la Biblia, ni lucrándose mucho menos, la gente está levantando gente, en este tiempo, para eso, con valor, con estos jóvenes que están aquí, y yo entiendo desde que los coroces, que son jóvenes de Dios, que están buscando, llevar palabras a las vidas, a la calle, y esto se trata de evangelio, no entrar en carne, en un cuarto, y en una iglesia, y vamos a ir para la calle, sobre, vamos a buscar algo, vamos a hacer balas, sobre, porque si lo hizo con nosotros, yo quiero, mi esposa me dice, tú le acreditaste a las piedras, y se ríe, pero no lo dice en forma, de darme apoyo, porque ella entiende, que eso tiene que ser así, ¿no entiendes? a todo el mundo, mira, mira, si tú callas, lo que Dios hizo en tu vida, primero que nada, está siendo malagradecido con Dios, y segundo, le está quitando, ¿por qué callar? si Dios, si Dios nos atraviesa por todos esos sitios, y nos muestra su mano, es para nosotros poder hablar, ahora mismo, en los tiempos que estamos viviendo, estamos viviendo a base de testimonio, a base de testimonio, porque ya, la gente incrédula, pueden leer la Biblia y no creen, pero, la gente incrédula, ven, ven para ver, ven y entonces creen, ¿me entiendes? que, para esto, fuimos llamados, para los últimos tiempos, y con eso he dicho, este, que es importante, mi gente, no solamente hablarlo, pero actuarlo, vivirlo, en todo un estilo de vida, en las 24 horas, 7 horas de la semana, somos así, somos así, en la cama, como fuera la cama, nos ven en una tienda, vamos a hacer lo mismo que somos, y somos discípulos de Cristo, ¿me entiendes? somos teidores de él, y vivimos ese estilo de vida, así como, como la esposa te dice, que hasta las piedras te dedica, pues así somos nosotros, porque se supone que seamos una, se supone que ese es el estilo de vida, ¿me entiendes? no, el dominguito, o el miércoles, o ven el domingo para la iglesia, no, 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 o hablar ahora, ¿me entiendes? porque ese es nuestro estilo de vida, y para eso Dios nos llamó, para ser seguidores de él, ¿me entiendes? cuando podemos meternos en un mundo, en que, en que se creen perfecto, como yo te digo, que yo me di una esposa, que cuando ella me ve, que yo me equivoco en algo, o, o, me levanto desanimado, porque hay que se levanta, con unos problemas encima, yo le digo, que yo tengo esa esposa, que, que, que me levanta, ¿no? de él, igual yo con ella, y, bueno, yo te digo, que estoy bendecido por eso, entonces, las personas a veces, no quieren que le hable, o algo, y no quieren escuchar, escucha a tu pareja, escucha a tu pastor, porque están escuchando, ni mirando esto aquí, porque le dio la gana con él, el que dio, en un momento, estaba peleando, y ya, le digo, es a ver este programa, no, no estar aquí sentado, sin otro saberlo, no conocer, ni no estar aquí, hablando de la religión, del Señor, ¿por qué él no es un diode, de casualidad, de no, que se escuelas, con usted el propósito, porque usted ha escrito, eso va a pasar, cuando le dice, eso va a pasar, eso pasó, con ese ejemplo, hombre para que mienta, ni hombre para que se repienta, eso, el Dios te va a pasar, y pasó, un Dios de variedad, que hoy mañana, cambio la idea, eso va a pasar, eso va a pasar, esto está escrito, este día estaba escrito ya, cuando va a pasar, depende de nosotros, si ya, alargamos, o atrás, o atrás, ¿cómo vamos a hacer? vamos a seguir en la calle, es lo mismo, o lo echamos para acá, o lo echamos para allá, o avanzamos, decidir darle, lo entendía yo, pero para Dios de la tarde, Dios creyó, este es el momento, este es el momento, si hacía falta, tu 17 años de prisión, para que usted entendiera, ya está, pedir a todo el mundo, que Dios es bueno, que Dios salva, que Dios sana, que Dios liberta, que es un Dios de bendición, que te da para atrás, una paz, una felicidad, en un hogar, con una familia, sirviéndole a esto, todo el mundo, ahora es que yo tengo, lo que es estar, rico, en las cosas del Señor, no en las cosas del mundo, ahora supieras lo que necesito, lo que necesito, saben donde yo salí, y sabes cuando yo llegué, lo que se llama el narcotráfico, una vida perdida, donde no hay amigos, preguntaste ahorita amigo, no hay amigos, tu mamá, sufriendo, tu hijo sufriendo, muerte en tu familia, no puedes ir a visitarlo, en el estatal, cuando caes en la federal, se acabaron las visitas para acá, te vas a perder, una vida completa, te van a matar, no te cojas pon, con el versículo, que tú te vas a lanzar, porque tienes a tu madre, que hay en iglesia, no cojas pon con eso, yo conozco hijos de pastores, hijos de cristianos, que están muertos, no sé si se salvaron, no sé si se fueron, para infierno, se toca a Dios, pero yo sé que están muertos, yo no cojas pon con eso, ese versículo, en otra ocasión, lo vamos a estudiar aquí, para explicarle, y la gente quiere coger pon con eso, pero la misericordia a Dios, a él le plació, entenderla conmigo, un tiempo extra, entonces tiene que empezar con él, este tiempo extra, para mí va a ser y no se acabó, mañana me voy a levantar preso o muerto, porque lo más que yo me voy a ver a mis hijos, yo lloraba, cuando me daba un tiro, para ver a mis hijos, yo lloraba como un nene chiquito, y a la misma vez le estaba haciendo daño, porque al yo apartarme de ellos, cuando estaba en la prisión, yo grego con lo que me tocó, pero y ellos, entonces tú vas a bregar con lo que te tocó, y tus hijos, y tu mamá cuando está enferma, quién la va a hablar, y quién la va a llevar al hospital, mi mamá lloraba, cuando yo la llamaba, le grito, ven a atenderme, que no veo, estoy enferma, llegado al hospital, vas a esperar pasar por todo eso, que tu mamá y sufra, que tus hijos sufran, que venga un palaz, to'ar en Bogotazo, o algo así, mira como está pasando en el mundo, gente violando los chapaquitos, o algo así, y tú preso, o muerto, está haciendole daño a todos los que tú amas, dice, amar, dice, amar, le estás haciendo daño, si tú lo amas de verdad, y ajo de que te rindan, ven a los pies de Cristo, suelta a todos, si yo lo solté a todos, yo estuve acá arriba, en el topo, en el topo, yo lo solté a todos, porque yo entendí, que esto, donde yo estaba, es así, chiquitito, que ahora, que yo estoy acá arriba, en Cristo, suelta a los dos, ven a los pies de Cristo, no espere a coger el tiro, caer preso, que tu amigo defraicione, que te enamore de tu mujer, que tu madre muera, que tu hermano muera, porque tú no sabes, lo que va a pasar contigo, coger 100 años de cárcel, 200 años de cárcel, hermano, te quedaste a preso toda la vida, a coger por ahí, cartazos, de prisión en prisión, eso no es fácil, traer a la prisión, que bregamos algunos con eso, porque sabemos que no la buscamos, hay consecuencias, hay que pagarla, lloramos las leyes generales, hay que pagarla, no espere caer en esa, yo he vivido todo, todo lo malo del mundo, traición, preso, tiro, accidente, un día estuve millonario, yo ya lo llamo antepelado, yo he vivido todo, todo lo que usted pueda imaginar, lo que tú quieras llegar a hacer, en esa, en esa, en esa, en esa, una fama, canciones, en la movieza, y, en bling, y todo eso que la gente habla por ahí, todo eso yo lo tuve, me levanto, a las 5 de la mañana, y me levanté las 3 de la mañana, la de la pequeña de mi casa, se levantó, me dijo, papi y Berto, te amo, dame un beso, no cambio todos los millones del mundo, por eso, no cambio todos los millones del mundo, porque, la princesa grande, hace unos meses, me llenó de una crema ahí, y jugó conmigo, y tiró conmigo del piso, por todos los millones del mundo, esa es felicidad, eso es lo que uno quiere, eso es lo que yo quiero, eso es, tú quieres vivir apagado, vive apagado, yo vivo enamorado de eso, Aleluya, Gloria, Aleluya, mi gente, mira, te escucharon, lo que es un testimonio vivo, lo que es un testimonio poderoso, lo que es una palabra poderosa, no hay excusa para llegar a los pies del Señor, no hay excusa, no hay excusa, es el momento de tomar la decisión, es el momento, de tener un arrepentimiento genuino, como lo tuvo el hombre aquí, y es ejemplo a seguir, es tiempo, es tiempo de reconciliarte con el Señor, y si no te atreves, comunicarte con nosotros, escríbenos por inbox, por si no te atreves en público, escríbenos por inbox, o mira, ahí en tu cuarto, donde tú estás, intentarte los pies del maestro, para que tú veas como Dios, para comenzar a trabajar contigo en lo oculto, para después sacarte a la luz, este es el momento, hoy es el día, hoy es el día que Dios quiere comenzar a trabajar en tu vida, hoy es el día que Dios quiere usarte, para su gloria, hoy es el día que declara con tu boca, amén, háblale, háblale, el Dios mandó ese mismo, él habla, él escucha, él ve, vuelve para tu cuerpo, si no quieres hablar con nosotros, hoy es el día que declara a Dios, háblale, dile que te respetiste, que me reconoce, Jesús murió por ti en la cruz, y que estamos aquí para ahí, reconocerlo, declara con tu boca, háblale, grítale, yo era bastante guapo en la calle, gritón, y a los pies de Cristo, sigo siendo guapo y gritón, pero para Cristo, ahora sabemos si somos valientes, ahora, hacer la voluntad del enemigo, es un pitavo, porque nos tiene menos unos meses, pero, para que ellos entiendan, de que hay un Dios, que todavía rompe cada vez, de que todavía hay un Dios, que quiere trabajar contigo, que está con los brazos abiertos, esperando de que tú, llegues a sus brazos, para el bendecirte, hasta aquí, tu programa, nuestro programa, caminando con propósito, en el cual, en el cual, nos ha abierto las puertas, en poder bendecir a otras vidas, en el nombre de Jesús, a través de lo que Dios ha puesto, y esperamos, esperamos, como dijiste, que estuviera, que no es la primera, ni la última, vamos a estar aquí, varias veces compartiendo con nosotros aquí, y sabemos que va a seguir siendo de bendición, para todos, para todos, y adiós y a la gloria, en todo momento, y queremos, queremos dejar de saber, de que ahí pueden poner su bendición, con nosotros, ahora mismo a ti, se pueden comunicar por inbox, si no nos pueden llamar por inbox, lo que sea, es cuestión de darle la palabra, y si vuelvo y repito, si no has aceptado al Señor, hoy es útil, que tú digas, vamos a despedirnos la oración, amén, 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 amantísimo Padre, te damos gracias, por la oportunidad Señor, de poder, por llevarle tu palabra Padre, te damos gracias, por cada, este oyente Padre, cada persona que nos estuvo viendo hoy, que nos va a ver en el gameplay Señor, en el nombre de Jesús Señor, declaramos bendición sobre su vida Padre, que esta palabra será de impacto para ellos Señor, y que cadenas serán rotas, en el nombre de Jesús Padre, gracias Señor, renova su mente Padre, de la nueva fortaleza, y da esperanza Señor, a través de este testimonio de Berto Padre, que ellos puedan ver, que si Dios lo hizo con él, lo puede hacer con ellos también Padre, gracias por tu propósito Señor, gracias por la voluntad que tú has hecho Señor, el tiempo correcto Padre, en el nombre de Jesús Señor, declaramos bendiciones, que sobreahume, en cada uno de los que nos están viendo hoy Padre, que ellos puedan entender de que Dios tiene propósito, y que el mismo que fue ayer, es hoy, es una mañana Padre, y así como los bendijo, y la misericordia de Cielo, acampando todos los días Señor, su gracia es suficiente para ti hoy Padre, gracias a Dios Señor, por lo que estás haciendo, bendice a Berto, a su familia, a sus hijas Señor, a toda su familia Señor, que continúe siendo de luz, en el medio de la tiniella Padre, y continúe siendo de bendición para otros Padre, y continúe siendo el altavoz Padre, el altavoz de tu voz Padre, ese instrumento útil, que tú lo uses Padre, gracias a todos por su vida Señor, bendice su mente, se renovará cada día Padre, para que continúe caminando, en tu propósito, y en tu voluntad Padre, gracias a todos por lo que estás haciendo, con este programa, caminando en propósito Señor, y sigue dándonos, en creatividad y cosas para hacer, para poder seguir llevando tu palabra, en estos tiempos Padre, gracias te la amo Señor, te bendecimos, te amamos Señor, y te damos la gracia y la honra Padre, porque tú te la mereces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, yo los bendiga, amén, yo los bendiga, mami, mami, todo un sueño, soñé, que papito Dios había venido, que todos los niños, estábamos con él, y la gente buena, estábamos en el cielo con él, pero los adultos no, ellos estaban, preguntando por nosotros, llorando, gritando, y pidiéndose perdón, había guerra, estaba confundido, no sabían, que esto iba a pasar, pero papito Dios, lo había dicho, que él iba a volver, como la dorón, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, se acerca la noche, y se despide otro atardecer, aquellos que duermen, confían que nada va a suceder, ya nadie, ya nadie, vigila el aceite, en su lámpara, si no están, apercibidos, nadie los amparará, abre tus ojos, no te duerma a las doce, que el hijo del hombre vendrá, como la broma en la noche, como la broma en la noche, como la broma en la noche, conflictos por el agua, un lujo ser el hielo, verán F-15 como nubes en los cielos, militares marchando, con máscara antigases, marcando el perímetro, en las calles y en las bases, el gobierno tratando de restablecer el orden, las calles por comida, la que miles se desborden, verán laptops, cables, tiradas en las portas, la supervivencia, es ahora lo que importa, verán desorientados, en los techos y los balcones, y doctores y abogados, buscando en los zafacones, un saqueo en masa, causa en las casas, y lo mismo pasa, en las terrazas y en las plazas, amenaza activa la señal de ámbar, en los márgenes, y todos los canales, muestran las mismas imágenes, pareció ficción, y hasta un cuento de nenes, más serán las realidades, mostradas en CNN, en la radio, en la tele, y en todas las naciones, testigos serán de un paro, en las comunicaciones, Cristo está a la puerta, no hay quien lo frene, alerta para cuando, las trompetas suenen, como la broma en la noche, 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 la gente se burla, cuando hablo de apocalipsis, y lo hacen teniendo, al planeta entero en crisis, y de tanta ficción, que vemos en el cine, hace andado por ficción, el que Cristo se avecine, me entristece ver al mundo, pidiendo la paz, pero no piden a Cristo, quien la tiene, quien la da, me entristece ver ateos, con más fe en sus teorías, que la fe en Cristo, de muchos hoy en día, el hombre crea leyes, que del mismo Dios se alejan, y a los tiempos de Noé, cada vez se asemejan, quieren comer soluciones, si Dios es la bandeja, no se puede pedir miel, espantando las abejas, hermano despierta, iglesia despierta, volvamos a la calle, a sonar la voz de alerta, como en tiempos de Ginge, y Torres Ortega, hoy en día hay más recursos, pero hay tan poquita entrega, dale brega, que esto no tiene freno, dime como antes con menos, se cubría más terreno, y sereno, yo no digo que volvamos, a vestir como indio bravo, pero si así había más búsqueda, pues ponme el taparrabo, pon a cabo la palabra, que ese es tu mejor transporte, en un mundo sin brújula, usted no pierde el norte, y si sale de la Biblia, en las escuelas y en las cortes, entonces salte tú, de tu área de confort, con la noche, como un ladrón en 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 la noche, y es que estamos dormidos, mientras el perro ladra, viendo más el celu, que leyendo la palabra, cuando nos angustia, vivir el día próximo, pero no nos angustia, en saber cómo está el prójimo, cuando a Dios pedimos, dinero en nuestra palma, pero no pedimos, que prospere nuestra alma, cuando somos blandos, en nuestra postura, y decimos que el pecado, es parte de la cultura, Cristo es la puerta, y está abierta, si la encuentran, hay espacio para todo, pero no todos entran, y deja de dormir, si sabe que le ha fallado, y solo busca a Dios, mientras pueda ser hallado, pues mejor es que despiertes, por tu conocimiento, a que te despiertes, los gritos de lamento, espera despierto, el retorno de Jesús, porque esta alarma sonará, y no tiene un botón de snus, Acabas de escuchar, Caminando con Propósito, a través de Generación Radical, el sonido que transforma,